No importa lo que diga la gente, esto es amor Tu grupo extra Estaba destrozado cuando ella apareció Con ojos hechiceros ella me enloqueció Mis amigos dicen que no es para mi Pero solo es ella el que me hace feliz Aunque siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Es amor Solamente es ella que me hace feliz Solamente es ella que me hace feliz Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen soy un soñador Aunque siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Ay, 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 es amor Es amor Es amor Es amor Ay, 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 es amor Es amor Aunque hablen mal de mí Aunque me criticaron Van a tener que aceptar que todos se equivocaron Es un amor real Un amor verdadero Duélale a quien le duela Que me quiere y yo la quiero Me enamoró Sus ojos hermosos me hechizaron Me enloqueció Y por primera vez fui amado Es un amor real Un amor verdadero Duélale a quien le duela Que me quiere y yo la quiero Es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Ay, 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 es amor Es amor